¡Hola a todos! Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron en el título del video, amigos, hoy les traigo dos ideas totalmente opuestas. Un make-up no make-up, un maquillaje sin maquillaje y este otro look más potente para las más arriesgadas y que les gusta traer más color en los ojos. Bueno, amigos, me encantaría que me contaran qué planes tienen para San Valentín, qué van a hacer, no van a hacer nada. Yo, por ejemplo, no voy a hacer nada. Si me siguen en Instagram, en mi canal de vlogs, ya sabrán más o menos el por qué. Pero igual me encantaría que ustedes me compartieran aquí en los comentarios qué van a hacer ustedes, qué van a regalar, qué les regalaron, no lo sé, amigos. Bueno, no quiero hacer este video tan largo, así que si les parece, vamos a comenzar. Bueno, para la parte natural, primeramente voy a aplicar un poquito de primer. Vamos a aplicarlo. Vean, este es nuevo, está sellado. Aquí ya depende completamente de ustedes. Lo natural a mí me gusta muchísimo más que ir muy cargada, muy pesada, no sé, me siento más cómoda. Y la base, que más me gusta base, por así decirlo, en realidad es esta BB Cream de Garnier, que ya les he contado desde hace años, que es de mis favoritas. Se va a acabar, amigos, o sea, ya me quedan unas poquitas puestas. Vamos a aplicarlo. Esta BB Cream me encanta porque tiene muy buena cobertura para hacer una BB Cream. Y es demasiado cómoda de traer, o sea, realmente ni la sientes. Como pueden ver aquí, amigos, esto no cubrió absolutamente todo y la verdad es que a mí me gusta mucho más porque, miren, para empezar, si ustedes van a ir a una primera cita, no quieren esconder cómo son o qué tienen. Siento que quien te quiera, amigos, lo va a hacer como estés de la forma en la que estés. Entonces, sinceramente, una primera cita o las primeras citas son muy importantes y creo que no tiene nada de malo si tu piel no es perfecta, si tienes espinillas, si tienes granitos, si tienes manchas. Así somos, somos humanos. Y es mejor, pues, que te vean cómo eres, ¿sabes? Me voy a pasar al corrector. Ustedes han visto que yo prácticamente nunca me corrijo más áreas de la cara, o sea, yo no... Si tengo alguna cosa, alguna mancha roja o espinillas o algo así, no los tapo con correctores porque, pues, no tengo realmente problema con que otras personas vean que tengo una espinilla, que tengo un grano. Voy a pasar a sellar un poquito el área de los ojos. Para eso voy a utilizar este polvo para sellar debajo de los ojos. Como ven, es un botecito súper bebé. Puse un poquito aquí en la tapita. Primero lo voy a aplicar con una brochita. Y después me voy a pasar la esponja. Y antes de pasar a sellar completamente la cara, quiero aplicar rubor en crema porque, como les digo, buscando algo más natural, el rubor en crema parece ser más como tuyo, ¿saben? A mí me gusta aplicarlo con la esponjita. Entonces voy a tomar aquí el color. Recuerden que aún no he sellado porque no hay que aplicar cremas encima de polvo porque se hace como una masita. Y para sellar el resto de la cara no quiero agregar más polvo encima. Entonces nada más voy a tomar polvo compacto con una brochita y lo voy a pasar por toda la cara. Esto depende mucho también, lógicamente, de qué base usen ustedes. Ahora, para las cejas no me la voy a delinear, no me voy a limpiar con corrector, etc. Nada más la voy a rellenar un poquito en los huequitos que se me vean por ahí. Como pueden ver, aquí también traigo bastante recortadito aquí. Entonces, literalmente, nada más quiero rellenar esos huecos. Luego de rellenarla un poquito, con el cepillito voy a difuminar el color que agregué. Y voy a agregar este producto de Benefit, que es el 3D Brow Tones. Es un piquín más clarito que mi ceja para darle como lucecitas y que no se vea tan oscuro. Me voy a rizar las pestañas y en este caso no voy a aplicar pestañas postizas. Estaba usando este nuevo Rimmel de Exactitud, que es el color morado. Este tiene hueso de Mamey. La verdad es que me ha gustado mucho. Tiene el cepillo como en esta forma, que queda muy bien para las pestañas. Creo que ahí lo pueden ver. No aplico pestañas postizas, sí me gusta dedicarle tiempo a las pestañas. Para mí las pestañas de abajo son súper, súper importantes porque de verdad que siento que abre la mirada cañón. Y bueno, vamos a seguir con el resto de la cara. Yo, en este caso, no pondría contorno porque no me gusta que quede como que muy marcado cuando es algo natural, ¿saben? Entonces, lo que yo voy a aplicar es bronce. Voy a tomarlo y la diferencia con este es que en primera el color no es igual a un contorno. Este nada más es para que dé un colorcito bronceado a tu piel y de hecho se vea un poquito más natural. Si se fijan, no lo estoy aplicando en el área de contorno como tal, sino un poquito más arribita. Siendo la sincera, otra cosa que yo no haría sería ponerme iluminador porque para mí el iluminador no es natural. O sea, se ve bonito, sí, pero no es algo que tengamos en sí naturalmente. O sea, sí tenemos áreas altas de luz, pero no brillamos como los iluminadores, ¿saben? Pero nada más para poner un poquito para que no se vea como todo tan mate, por así decirlo, voy a aplicar el iluminador de Bisú. Este es el 02. Ok, y para los labios yo no me pondría un labial. ¿Por qué? Porque a menos que sea un labial que les guste mucho y en el que confíen con sus ojos cerrados, que sepan que les va a durar, que no se va a correr. ¿Por qué? Porque si vamos a comer tal vez se puede correr, si estamos tomando algo se puede quedar en el popote, si les dan algunos besitos se pueden manchar. Entonces yo usaría una tinta, se ve mil veces más natural. Y ya para finalizar todo voy a agregar este primer, pero yo lo uso como fijador. No sé por qué le ponen Makeup Primer aquí y acá fijador de maquillaje. Este lo voy a aplicar en toda la cara para juntar como todos los polvos, el contorno, el iluminador, el polvo que pusimos, que todo como que se junte. Y bueno amigos, así es como quedaría nuestro maquillaje natural de Makeup No Makeup. Cuéntenme si ustedes tienen más truquitos para este tipo de maquillaje. Y bueno, ahora sí vamos con el otro maquillaje más para la noche. Ya me quité básicamente todo excepto el rímel y un poquito de las cejas. Yo primeramente aplicaría un primer que sea como más especial en lo que tú quieres para tu piel. Por ejemplo, yo en este caso aplicaría un primer que sea más para tipo los poros. Y lo siguiente que haría es las cejas para ahora sí poder delinearlas y quitar excesos con corrector, etc. Y ahora sí voy a limpiar alrededor. Voy a usar este corrector que es el mismo que usé anteriormente. Como este ya tiene aquí un aplicador bastante preciso, me voy a ayudar con esto. La que voy a usar es esta que es la LA Girl Pro Coverage. Este es en el tono natural. Para esto sí quiero algo que me matifique un poquito más, que me cubra mejor. Así que voy a usar el Air Spoon. No sé si alcancen a ver lo rápido que esto matifica. Voy a estar usando las tres paletas estas que tengo de Root. Voy a comenzar con esta que es Bad Girl. Y me voy a poner este tonito de aquí. Se llama Bait in Gold. Lo voy a aplicar en todo el párpado. Y voy a seguir con Up Till Down, que es este rosadito de aquí, como duraznito. Y también lo voy a aplicar en la cuenca. Para tenerlo también de tono de transición. Voy a poner un pedacito de cinta. Voy a pasar con el tono Luxury de Mean Girl. Y lo voy a aplicar también en la parte de aquí. Ahora voy a tomar un poquito de Cosmopolitan de esta misma paleta. Para ponerlo más en la esquinita. De Tough Girl voy a aplicar un poquito este tono, que se llama Sangría. Para poner un poco más de profundidad. Bueno, al final agregué un poquito de negro en las orillitas, como pueden ver. Voy a aplicar corrector para hacer un Cut Crease. Recuerden que les hice todo un video de cómo hacer Cut Crease. Sobre todo si tienen el párpado caído. Entonces pueden ir a ver ese video. Ok, ahora voy a aplicar de Bad Girl estos dos tonitos de aquí. Primero voy a aplicar All Nighter, que es este. Creo que este quedó más abajito, ¿cierto? Pero bueno, igual ahorita lo vamos a acomodar. Ok, no me había dado cuenta que esta cosa se paró. Ya terminé de ponerme abajo las sombras. Si se dan cuenta, nada más puse lo mismo que arriba, el mismo tono. Y me puse pestañas postizas y rímel. Entonces, solo amigos, pero esta cosa se paró y no me fijé. Bueno, en este caso sí voy a usar contorno. Me voy a aplicar el Hoola de Benefit. Voy a ponerlo donde va el contorno. De rubor me voy a poner el Bisú en el tono rosa. Como pueden ver, ya llegué al fondo. Me gusta mucho este tono. Es como muy, muy naturalito. Como iluminador voy a usar este de Color Tone, que es en el tono 04 Champaña. Vamos a aplicarlo. Amigos, ahora estoy haciendo esto más rapidito porque ya se va a acabar la batería de la cámara. Tengo aquí como dos horas grabando este video. Y no quiero quedarme a medias. De la vía creo que me voy a ir con este de Yuya, que es el tono Te Quiero. Que es un Nude. Díganme a ustedes qué color le pondrían a este tipo de look de ojos. Listo. Así es como quedaría al final el look de ojos. No me puse delineado porque quiero que se vean bien los colores. Y como mi párpado es un poco chiquito, voy a tapar bastante del moradito. Y quiero que sea como lo que más se vea. Pero de ustedes depende si ya les quieren poner o no un delineado. Bueno amigos, ese sería todo el video del día de hoy. En verdad espero que les guste muchísimo estas dos ideas que son totalmente lo contrario. Recuerden que esto es para cualquier ocasión, no específicamente para San Valentín. Pero bueno, si les gustó este video, por favor recuerden darle un like. También recuerden suscribirse al canal si es que no se han suscrito. Para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. También recuerden que tengo un canal de vlogs que es Araís y Nachi. Allá pueden ver más de mi día a día. Síganme en mis redes sociales. Yo soy Sarai y nos vemos pronto en el siguiente video. ¿Ok? Bye.